La verdad que sí, estamos sorprendidos y lo que nos sorprende aún más es el énfasis de nombrar a nuestra prestigiosa actividad aeronáutica y decir que es un tema tan sensible por el cual se lo está acusando este extranjero y donde hace referencia a que tomó sus clases, su carrera aeronáutica la inició acá en Río Grande. Es un alumno, yo estuve revisando nuestros libros madre y la verdad que no la hizo con nosotros. Estudié en una escuela, aparentemente por lo que pudimos ver, una escuela que ya no está en Río Grande, una escuela privada que había en ese momento, no tomó capacitación en el SEAC, en la escuela del Aeroclub Río Grande. Nosotros no lo tenemos registrado en nuestros alumnos, entonces no podríamos decir, precisar el año. Pero vuelvo al comentario del principio de la charla, nosotros lo que nos pareció bastante incómodo fue que se vincule la actividad aeronáutica con algo tan aberrante que es este tema creo que era con drogas o algo por el estilo que decía la nota, entonces es simplemente eso. Primero aclarar que no tomó clases en nuestro aeroclub, no fue socio de nuestra institución, nuestra prestigiosa institución y después no podríamos asegurar en qué año formó parte. Acá hubo hace algunos años unas escuelas en donde sí había muchos alumnos de otras nacionalidades que venían y tomaban sus clases. Aparentemente calculamos por lo que podemos ver que se trataría de alguno de ellos. Ustedes siguen adelante con su escuela y están con muchísimas actividades. Sí, nosotros estamos, podríamos decir que atravesando uno de nuestros mejores momentos, entendiendo el contexto pandémico. Nosotros el sábado 7 de agosto iniciamos el curso teórico de piloto privado de avión con un 100% de ocupación dentro de lo que nos permite el protocolo pandémico que tenemos. Estamos con 25 alumnos ya teóricos iniciados que estudiarían la parte teórica hasta diciembre de este año y ya en enero del 2022 ya iniciarían con la parte práctica, empezarían a volar. Así que sí, estamos atravesando un muy buen momento de institución. Somos argentinos, residentes de acá de Río Grande y tenemos 24 de Río Grande más precisamente y uno de Tolguín. Estamos brindando esas clases intensivas los sábados. El chico este de Tolguín viaja todos los sábados de Tolguín para acá para tomar ese curso. Todo esto finaliza después de cinco meses, como les decía, y eso después, bueno, reciben un analítico de ANAC firmado por la Autoridad Aeronáutica Nacional y con eso cumplido ya pasarían a tomar sus clases prácticas, a empezar a volar a partir de enero, como decía, del año que viene. Así que estamos muy contentos porque no pensábamos que íbamos a tener tanta aceptación. Se anotaron 75 personas y solamente pudimos cumplirle a 25 porque no podíamos por protocolo poner más. Pero tiene muy buena aceptación. Hicimos unos esfuerzos muy grandes de la institución para cubrir al máximo una parte de los costos para que sea pagable para, digamos, para el ciudadano. Y después tenemos, bueno, también mucha llegada con menores. Hay muchos chicos que todavía no tienen la edad que el año que viene sí la van a tener y van a empezar también a hacer el curso. Así que para ser una ciudad no tan grande, la aceptación que tienen nuestras opciones académicas tiene muy buena aceptación. Así que estamos muy contentos. Gracias. Gracias.